Familias residentes en el municipio de Tampico Alto y de otras ciudades del norte de Veracruz y del sur de Tamaulipas participaron en las festividades del tradicional Día de los Muertos en diversos eventos que fueron coordinados por autoridades locales. Como parte de las celebraciones se presentaron numerosas comparsas que caminaron desde el Panteo Municipal del Señor de las Misericordias para llegar a la explanada frente a la iglesia y comenzar las tradicionales viejadas. De igual forma se presentó la exposición de altares en el auditorio de la plaza principal, evento que fue uno de los más concurridos ya que participaron alumnos de diversas instituciones educativas. La presidenta municipal Rosaura Miranda Barrios, acompañada por su esposo Tomás García Valdés, presidente del sistema DIF y de miembros del Cabildo, destacó que esta clase de eventos sin duda representan la oportunidad de lograr la integración de las familias de Tampico Alto. Pues sí, mira, estamos muy contentos el día de hoy celebrando el Día de Muertos y bueno, como tradicionalmente lo hacemos aquí en Tampico Alto, llevando a cabo la viejada. Iniciamos con el concurso de altares en donde participaron varias instituciones educativas, posteriormente nos trasladamos hacia el cementerio donde con un gran gusto y satisfacción pues inauguramos el camino al cementerio, verdad, una obra tan anhelada por muchísimos años por la ciudadanía y bueno, pues hoy la entregamos y bueno, como ustedes pueden observar, hay una gran participación por parte de los niños, de la juventud y las personas adultas por esta viejada 2015. Cabe destacar que como parte de las festividades del día, se entregó la obra de pavimentación de la segunda etapa del acceso principal al Campo Santo. Noticieros, Canal 9.